Bueno, hola a todos y a todas los que estáis viendo este canal de YouTube de Hipotecas, de Pao Monserrat y de la web futurefinances.com. Hoy vamos a hablar del Euribor, del Euribor de abril de 2022 y es una primicia porque aún no se ha cerrado el valor del promedio del Euribor de abril de 2022, por tanto estamos adelantando, estamos adelantando porque ya tenemos todos los valores menos el de día 29 y ya podemos saber cómo va a cerrar y la primicia es que por primera vez desde febrero de 2016 en el mes de abril de este año de 2022 vamos a ver de nuevo un Euribor en positivo en valores muy cercanos al 0% pero ya hemos abandonado por desgracia para los hipotecados a tipo variable y ya hemos abandonado la senda de los intereses negativos. Os voy a poner ahora una gráfica que hemos hecho nosotros del equipo de Futurfinances en base a los datos del Euribor del Banco de España. Como podéis estar viendo esto es una gráfica de los últimos 22 años, nada más y nada menos. En estos últimos 22 años tenemos dos máximos, dos picos, uno en agosto del año 2000 a un 5,248 el Euribor y otro pico en julio de 2008 al 5,393. Estos son los valores al que hay que sumarle, el diferencial que tengáis en vuestras hipotecas para haceros una idea de cómo podrían como máximo y en un escenario realmente catastrófico evolucionar los tipos de interés de vuestras hipotecas y en base a ello haremos una pequeña simulación para que pudierais hacer una predicción de cómo saldrían las cuotas. Si os fijáis en la parte donde está en rojo de la gráfica, donde está el Euribor en negativo, esa es la fase que os he dicho. De febrero de 2016 empezó a cotizar al menos 0,08%, en marzo está al menos 0,237% y como os he avanzado al principio ahora veréis cómo es, yo diría que seguro, que en abril cierra en positivo y por tanto abandona esta senda de intereses negativos. Pues pensad que a ese Euribor hay que sumarle un diferencial, hay gente que tiene Euribor más 0,5% pues le tendría que sumar un 0,5%, gente que tiene Euribor más 1% pues le tendría que sumar un 1%. Eso significa que hay mucha gente, por no decir la gran mayoría, que nunca han tenido intereses negativos en su hipoteca porque a ese Euribor en negativo le sumaban el diferencial y el resultado, el tipo de interés variable, seguía siendo positivo. Bien, ahora os voy a explicar por un poquito pero muy rápidamente cómo podéis hacer esa previsión, esa proyección de cómo os va a cambiar vuestra hipoteca si por casualidad os revisaron con el Euribor de abril del año pasado y ahora revisasen con el tipo de interés que estamos a punto de tener. Yo os voy a enseñar también una idea de cómo va a cerrar. Claro, vamos a cambiar a este Excel, esto es un Excel que yo, nosotros, el equipo de Futur Finanzas hemos hecho en base a los valores de la web oficial de Euribor.org que también os lo pongo siempre en la explicación del vídeo, pues fijaros, estos son los valores que se utilizan para hacer un promedio, son los valores diarios del Euribor a 12 meses, ¿de cuándo? De abril, que es el que estamos intentando predecir. Fijaros que aquí he puesto un 0 el día 29 porque yo aún no sé, no tengo ese valor, pero un 0 es improbable que termine. Vamos a imaginarnos que como vemos la tendencia de los últimos, veis esta tendencia de los últimos días de cerrar al 0,1, 0,11, vamos a añadirle para ser más, probablemente para acercarnos más a la realidad un 0,11%. Y fijaros cómo cambia a un promedio, que es el Euribor que después sale en el Banco de España, el Euribor a 12 meses que se va a aplicar, del 0,010%. Un avance no va a ser el 0,010% porque estamos aún a la espera de este valor de día 29, pero va a ser muy cercano al 0,010%. Primicia porque aún no lo tenemos. Vale, pues ahora veamos, en base a esto, en base al valor este de 0, me lo voy a apuntar, 0,10%, cómo sería una revisión de una hipoteca, cómo impactarían las cuotas si vosotros os hubiesen revisado con el de Euribor de abril del año pasado y ahora revisaran con el Euribor de abril de este año. Vamos a cambiar, aquí lo que vamos a buscar es el Euribor, esto es Banco de España, también siempre os lo comparto, le damos a buscar, vamos a mover un poquito para que lo veáis mejor, por ejemplo, ponemos la imagen aquí, fijaros que el Euribor de el 2021, aquí se ve un poquito, se ve poco, pero es de 2021, el Euribor de abril, vamos a buscar abril, lo tendríamos aquí, Euribor de abril, al menos 0,484, estaba muy bajo, bastante bajo al menos, menos 0,484%. Estamos hablando de que del menos 0,484% va a pasar al aproximadamente 0,010. Bien, ¿cómo lo traducimos aquí? Pues nos vamos a, primero vamos a hacer los números, imaginemos que es una hipoteca, vosotros tenéis que saber vuestro diferencial y estos datos, pero yo os digo, imaginad que tenéis una hipoteca que os queda de deuda pendiente, 180.000 euros cuando hicisteis la revisión de abril del año pasado, 25 años y a un Euribor más 1, ¿vale? Pues si estamos hablando de un Euribor más 1, el Euribor, el tipo de interés que se va a aplicar en la revisión de ahora, va a ser este Euribor que estamos haciendo el pronóstico que va a salir, más un 1%, pues estamos en un, bueno, era fácil ver, un 1,01% y si ahora hacemos lo mismo pero con el tipo de la revisión del año pasado, que por aquí sí que nos ayuda a hacer el cálculo porque es un poquito más, no está en directo, sería el menos 0,484% más el 1% y por tanto estaríamos hablando de un 0,52. Ese es el interés que vosotros tenéis que tener en cuenta, es el interés que se os aplica, el 0,52 frente al 1,01 de la próxima revisión. Y con estos datos sí que ya nos podemos ir al simulador del Banco de España y le decimos al simulador, si la deuda pendiente en el momento de la anterior revisión era 180.000 euros, el tipo de interés que nos aplicaron, como os he enseñado a calcular, es 0,52, quedaban 25 años pendientes y el tipo nuevo, el que nos harán este año, ya es con el Euribor de abril de 2022 que hemos pronosticado que sumándole un 1 sale el 1,01% y ponemos que se revisó hace un año, le damos a calcular y ya tenemos el resultado. De los 639, 640 que nos pagamos cuando se nos hicieron la revisión de abril de 2021, pasaremos a pagar 677. Son 37 euros, un incremento relevante, un incremento bastante relevante. Ya podéis hacer una predicción que esos 30, 37, 40 euros es lo que en las próximas revisiones, si las hacéis a partir de abril, en abril y a partir de abril, pues vais a tener que pagar de más en las hipotecas si tenéis una hipoteca a tipo variable. Si tenéis una hipoteca a tipo variable y os queréis pasar a una hipoteca a tipo fijo preveyendo lo que está pasando con los intereses que están en ascenso, pues vais a encontraros con una dificultad que los brokers hipotecarios que trabajan, que están seleccionados por Futur Finances nos comentan, que es que los intereses a tipo fijo ya han subido casi al 2% y siguen subiendo los intereses fijos, con lo cual es un poco más difícil. Pero bueno, no es mala opción al menos para intentar en la medida de vuestras posibilidades enfrentaros a esta subida de tipos que ya os digo, que no os tiene que asustar, pero sí que os tiene que ocupar y tenéis que saber hacer estos números y estas predicciones. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa, comentarios, hay muchos comentarios interesándoos por vosotros, también tenéis el foro de Futur Finances, si necesitáis hipotecas, subrogar hipotecas, etc., pues tenéis los intermediarios de crédito inmobiliario de Futur Finances que también podéis acceder. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y seguro que seguimos comunicándonos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!